Pues buenas chicos, acaban de anunciar, bueno, acaban de anunciar, lleva yo que sé, dos horas anunciado, algo así, que ya está disponible el sistema de suscripción de EU4 para tener todos los DLCs, ¿vale? Es un sistema en el que, similar a lo que ya comentamos con Cruiser Kings 2 hace unos días, muy muy similarmente, ¿vale? Básicamente, tú te suscribes, teniendo el juego base ya, que esto es un poco lo que me parece mal, ahora vamos a hablar al respecto de ello, pero tú te suscribes y tienes acceso a todo el contenido, en plan exagerado, ¿vale? O sea, es que creo que es muy loco, porque no son solo las expansiones principales, sino que también, bien los packs de inmersión, los tres packs de inmersión que existen, las 14 expansiones principales, cuando salga Leviathan, que aún no se sabe cuándo va a salir, va a costar 20€ y estará incluido en esa suscripción, o sea que podremos probar Leviathan durante un mes por 5€, 9 packs de contenido y todos los cosméticos, ¿no? Entonces, tú por 5€ tienes acceso al Europa Universalis completo. Esto, por supuesto, es una oferta que está de puta madre. Entiendo que la crítica principal, por parte de muchos, es que, joder tío, tendrían que ir integrando los DLCs en el juego base. Y estoy de acuerdo con eso, ¿vale? Quiero dejar eso claro. Que en mi opinión, Paradox, tendría que hacer, por ejemplo, Cruiser Kings 2, edición completa, y venderlo por, yo que sé, 20€, si tienes el CK2, completo. Lo mismo con los DLCs antiguos del EU4, lo mismo con el Victoria 2. El Victoria 2 tendría que tener como una versión completa con todos los DLCs. El juego i3 igual. Y todo así, ¿no? Pero, 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 de lo que tenemos hasta ayer, antes del sistema de suscripción, al sistema ideal, que sería el juego con todos los DLCs integrados, esto me parece un punto intermedio, que me parece que es mejor que no tener, en primer lugar, no tener el sistema de suscripción, y obviamente me parece peor que que integren los DLCs y el contenido que hayan ido lanzando, sobre todo el contenido antiguo que lo integren en el juego. Como digo, en mi opinión, lo ideal sería eso, que todo lo fueran metiendo en el juego base con el paso del tiempo. Como no lo hacen, obviamente con esto van a ganar más dinero, pero es una opción mejor que no tener acceso a esto directamente. ¿Por qué? Porque creo que esto es un sistema pensado especialmente para los nuevos jugadores. Un amigo mío, un compañero de piso, lo estuve comentando durante varios días, empezó a jugar al juego sin DLCs, y me pedía ayuda, me pedía consejo y tal, y digo, bueno tío, pues haz esto. Y de repente te encuentras con que cosas como el cancelar un grupo de ideas, es parte de un DLC, no sé de cuál, si es del Mandate of River o del Mare Nostrum, me la suda, ¿no? El caso es que hay tantas mecánicas tan útiles con los DLCs, y es tan abrumador, ahora mismo intentar entrar en el U4, que en mi opinión esto para un nuevo jugador es un lujazo, ¿vale? O sea, llegar al juego y decir, tío, tengo la opción de gastarme, yo que sé, 200€ en los DLCs principales, más incluso porque cuento que son entre 10 y 20€ por cada expansión, pero bueno, son unos 200€ en los DLCs principales, que esto es lo importante, o pagar 5€ y no solo tener acceso a ellos directamente, tener acceso al futuro contenido, que bueno, esto ya es más debatible, ¿no? Puede o no valer la pena, y desde luego no ha salido, pero acceso también a todo lo cosmético, toda la música, todos los modelos y tal, que eso igual a alguien le interesa también. Es que probablemente incluso a gente que tenga bastantes expansiones, y que juegue regularmente al U4, esto le interesa, porque desde luego, el valor añadido que tiene U4 respecto a Crusader Kings 2, por ejemplo, es que los DLCs que están por venir te van a venir integrados, el problema de CK2 es que no va a tener más contenido. Mi crítica principal a esto ya no es ni siquiera que no integran los DLCs o algo así, mi crítica principal a esto es que para mí, este servicio debería venir acompañado, o debería haber venido acompañado del anuncio de que el U4 base es gratuito. Para mí eso hubiera sido la polla, y para mí eso es lo que tienen que hacer, en mi opinión. Y no sé desde luego cómo coño no han puesto el U4 gratis permanentemente con esto, porque atraerías a más gente continuamente, ¿vale? Porque es un juego gratuito. Si a la gente le mola, va a decir, coño, por 5 euros puedo ver el juego completo. Lo pagan un mes, por ejemplo, y seguramente no se... Es que yo creo que incluso una persona que pruebe esto jamás se va a comprar los DLCs. Siempre va a optar por esto. En plan, el vicio que te puedes meter al U4 en un mes es de locos. Obviamente esto tiene cosas graves detrás, en el sentido de que probablemente con este sistema nunca jamás veamos que los DLCs van a acabar integrados. Obviamente es un sistema de suscripción que a todos nos... Es un sistema de suscripción encima de sistemas de suscripción, como pagar el agua, pagar la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Pagar el Netflix, el Disney Plus, bueno, cosas más de ocio. Pero es un sistema de suscripción, ¿no? Que es mensual. Pero bueno, siendo que es opcional, en mi opinión lo problemático sería también que metían contenido exclusivo o algo así aquí, y no es el caso. Entonces, bueno, lo que quiero decir. No es lo ideal, desde luego no es lo ideal, para resumir. Este sistema de suscripción para mí no es lo ideal, sobre todo por esos dos puntos. Obviamente que no es el EU4 no está gratis, y en segundo lugar que esto va a alejar a Paradox de hacer lo que la fanbase consideraría como algo más correcto. De hecho, ya veis que tampoco es que guste mucho en general. Pero yo creo que a la hora de dar la opción a los jugadores está bien, ¿no? En general, una persona que se ha ido haciendo con los DLCs con el paso del tiempo en tema de ofertas, etcétera, a esto no le importa. O sea, yo ahora mismo, como un tío que tiene todos los DLCs, me compraría el Leviathan de salida antes que suscribirme a esto, porque el Leviathan lo voy a tener para siempre, y esto solo lo tendría durante un mes. Entonces, Leviathan va a costar 20€, sin tuyo, y en 5 meses ya lo has amortizado. O sea, en 5 meses ya te habría salido más barato que el pase de suscripción, ¿no? Pero el pase de suscripción es que hasta... es que te puede ser rentable incluso durante un año y cosas así. Es que la cantidad de DLCs que te ahorras de pagar, es que sobre todo lo mejor es que es el juego completo, ¿no? Es que es una locura. Y yo, tío, cuando me empecé a jugar a los juegos de Paradox, que estaba en plan abrumado también con la cantidad de cosméticos y demás, y de DLCs sobre todo con el CK2, para mí esto de... siendo crío, no tan crío, sino joven, de esto que no tienes mucho dinero, tienes lo que te dan tus padres para comprarte algo el fin de semana y ya está, en plan 5-10 euros, llega a existir esto cuando yo estaba empezando en los juegos de Paradox, para mí hubiera sido increíble. Pero bueno, sé que este es un tema muy sensible, a muchos no os va a hacer ni puta gracia, otros lo vais a agradecer, el caso es que comparado a la situación de EU4 ayer, al menos existe esta posibilidad, al que le venga bien que la aproveche, al que no le venga bien pues que siga con el modelo tradicional y hacerse con los DLCs como buenamente puede, ¿no? Esa es un poco mi opinión al respecto, chicos, recordad sobre todo de cara a los comentarios que no todo el mundo está en la misma situación económica, hay gente que esos 5 euros le duelen más, hay gente que esos 5 euros no le molestan nada, entonces a lo que quiero llegar es ser respetuosos con la situación económica de cada persona, sobre todo, entended que esto hay personas que hay un público para este sistema de suscripciones, aunque a vosotros no os pueda gustar personalmente, hay un público para este sistema de suscripciones que está encajando con esto y sobre todo a nivel de comunidad, chicos, creo que esto es algo positivo para la comunidad porque puede abrir el juego a nuevas personas, a que vaya entrando más gente, a que se sube más gente, entonces creo que eso es positivo también, ¿no? Como digo, estas son un poco mis opiniones al vuelo sobre el sistema de suscripción. Quiero comentar rápidamente otra cosa también, ha sido un hotfix de EU4, tened mucho cuidado con vuestras partidas en Ironman, ¿vale? Es un hotfix pensado principalmente para el sistema multijugador de cara al crossplay, ¿vale? Lo que quieren habilitar con esto es que los jugadores de Steam, los jugadores de la Microsoft Store, de la página de Paradox, etcétera, puedan jugar con gente en otras páginas, ¿vale? Que el multijugador sea conjunto, es un poco lo que persigue esta actualización. El problema de esta actualización es que se cargan las partidas en Ironman de la 1.30.4, entonces si vosotros tenéis una partida en Ironman que estáis jugando ahora, no actualicéis el EU4. Si habéis actualizado el EU4, no cargáis vuestra partida porque igual se jode, pero lo que podéis hacer para volver atrás, os lo explico de manera muy sencilla, os lo explico de manera muy sencilla, te viene ese que el EU4 es 4, le das clic derecho, propiedades, le das a betas y vuelves a una anterior, ¿vale? Idealmente, la que os recomendaría yo volver es la 1.30.4, ¿vale? O la 1.30.5, da igual cualquiera de estas, son la misma realmente, pero volvedad a cualquiera de estas si queréis continuar vuestra partida y que no se os joda. Si os da igual, no tenéis ninguna partida empezada, simplemente actualizad el EU4 y ya está, no os preocupéis al respecto, ¿vale? Nada más chicos, un vídeo un poco largo quizá para la información que había, pero yo creo que es importante comentar estas cosas. Poco más que deciros chicos, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.